La cerveza La cerveza básicamente está compuesta por cuatro elementos. Los cuatro elementos son agua, que en este momento tenemos calentando en una olla común. Acá podemos ver diferentes tipos de malta. Una malta base, una malta caramelo, una malta también más tostada, pero más suave que esta otra, y una malta chocolate. El otro elemento fundamental que vamos a usar y lo que le da el sabor más característico a la cerveza es el glúpulo. De acuerdo al momento del hervor en que nosotros agreguemos el glúpulo, es las características de amargor, sabor o aroma que va a tener nuestra cerveza. Se dice que el cervecero hace el mosto y la levadura hace la cerveza, y estas son levadura de cerveza, donde acá tenemos diferentes tipos y marcas de levadura de cerveza. Como primera etapa, como ya les dijimos, pusimos a calentar agua. El agua ya está en 74 grados acá. Vamos a macerar, propiamente dicho, al grano de malta, y para que éste entregue todos los azúcares que las enzimas que se generen vayan a transformar, para que pueda liberar todos los azúcares necesitamos romperlos. Acá ya colocamos un poco de malta, que va a ser de un molino con dos cilindros y un tanque para que reciba la malta que nosotros molemos. Para esta receta, para esto que vamos a hacer, que vamos a hacer aproximadamente unos 14 litros de cerveza, vamos a poner 3 kilos de malta base y le vamos a poner unos 50 gramos de una malta caramelo para darle un poquito de color. Ahora, completados los 3 kilos con esto, lo vaciamos. Tenemos el agua a 74 grados. Ahora vamos a colocar una proporción de 2 litros y medio por cada kilo de malta. La malta molida. Entonces, con el termómetro, lo sumergimos, luego de haber entrevelado bien todo y mezclado todo, y efectivamente nos quedó en 64 grados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es tapar y controlar el tiempo. Bueno, transcurrida una hora de la malta colocada en el agua a 64 grados, sumergimos el densímetro en la probeta y ahí observamos que lo tenemos en 1060 de densidad inicial, lo cual nos indica que tuvimos una buena conversión de azúcar para la cerveza que vamos a realizar. Lo vamos a ir volviendo al macerador a través de la espumadera, de modo de no romper la cama de granos que se formó, de forma que actúe de filtro y no se nos tape el macerado. Ya que terminamos de recircular, ahora lo que vamos a hacer es trasegar el mosto que tenemos en el macerador hacia la olla donde lo vamos a hervir y simultáneamente vamos a ir lavando nuestro grano, agregándole agua caliente para sacar el máximo de rendimiento en el mosto que estamos haciendo, llevando todos los azúcares. Llevamos nuestra olla a nuestra cocina y la dejamos ahí hasta que llegue a comenzar el almuerzo. Bueno, aquí vamos con 15 gramos de lúpulo. Transcurrido los 40 minutos vamos a incorporar el lúpulo de sabor. Hace 60 minutos que está hirviendo el mosto, tenemos la adición de lúpulos de amargor y de sabor y ahora le vamos a colocar los lúpulos de aroma, donde los vamos a dejar 4 minutos y vamos a pasar a enfriar nuestro mosto. En los últimos minutos de hervor ya vamos a incorporar nuestra olla, nuestro serpentín para el enfriamiento, de modo de que se sanitice con los minutos de hervor. Le conectamos una manguera de agua para que ingrese agua fría por el serpentín y una salida hacia el desagüe, lo cual nos va a permitir enfriar el mosto de forma rápida. Una vez que llegamos a los 25 grados recirculando el agua por nuestro enfriador, cortamos el agua y comenzamos a... Abrimos la canilla y dejamos que se pase el mosto a nuestro fermentador. Cuando terminamos de traspasar todo el mosto de nuestra olla frío al fermentador, nos queda la etapa de inopular con la levadura. Esta levadura que vamos a usar ahora ya trae un nutriente y un hidratador de la levadura integrado en el mismo contenido del sobre. Lo único que se hace cuando se compra se aprieta y esto se inflama como está es porque las levaduras ya están activadas y entonces está pronto. Lo que hacemos es introducir las levaduras dentro. Pronto. Tapamos nuestro fermentador y por única vez en todo el proceso lo agitamos, cosa de incorporarle oxígeno para que las levaduras puedan arrancar a trabajar en un ambiente lo mejor o lo más propicio para ellas. Sanitizamos nuestro airlock, que es simplemente un vaso comunicante. Si no tenemos un airlock, perfectamente podemos utilizar un guante de cirugía que también lo sanitizamos absolutamente con alcohol por ambas partes. Lo colocamos a una manguerita que coloque en el orificio que tiene y le hacemos una perforación con una aguja en uno de los dedos. Aquí tenemos nuestra cerveza realizándose, la cual va a llevar una semana a temperaturas entre 18 y 20 grados. Cuando las levaduras empiecen a generar el gas, producto de su alimentación, el guante se va a inflar y va a aparecer una mano saludando, y eso nos va a indicar que está perfecto. Si colocamos y tenemos un airlock, nos vamos a dar cuenta que antes de las 24 horas, si la levadura y todo lo que hicimos salió bien, va a empezar a generar burbujas de aire que van a pasar a través del alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias!